Esta es la primera Navidad de Laila, y nuestra primera Navidad como gobierno. Ha sido un año lleno de muchos retos, pero también de batallas ganadas, no solo para nosotros, sino para todos los salvadoreños. En esta época de fiestas, Nayib, Laila y yo, queremos desearles muchas bendiciones y reiterarles nuestro compromiso para crecer juntos como país, con más desarrollo y bienestar social. ¡Feliz Navidad de parte de nuestra familia, a todos los salvadoreños! ¡Suscríbete al canal!